La Navidad ha llegado. El pueblo cristiano celebra una vez más el nacimiento del Niño Jesús. Se trata de un acontecimiento emotivo que agita nuestros corazones y alegra nuestro espíritu. El nacimiento del Niño Jesús es el alimento que nutre el alma y nos anima a caminar con fuerza y esperanza hacia el nuevo año que está por llegar. Que el Niño Dios cubra sus hogares con muchas bendiciones, que cubra sus anhelos y le provea de paz, amor y mucha felicidad. Son los deseos de su diputado Roberto de Aguizón. Hoy y siempre.